Bienvenidos al canal de videos de ComoHacerPara.com Hola amigos de ComoHacerPara.com, tengan un cordial saludo. Hoy aprenderemos a insertar un tweet en nuestra página web o blog. Una de las ventajas que nos ofrece la red social Twitter es que podemos compartir las diferentes publicaciones que se realizan desde nuestra propia cuenta o desde las cuentas de otros usuarios que seguimos. En esta oportunidad vamos a descubrir la opción insertar tweet que se incluye en la parte inferior derecha de cada publicación. En primer lugar vamos a dirigirnos a la página, al perfil en Twitter que queremos compartir y hacemos clic en el icono con tres puntos suspensivos. Este es el icono de más. Al hacer clic se expandirá un menú desplegable y vamos a elegir la opción insertar tweet. Inmediatamente se abrirá una ventana emergente con un código HTML es decir el código que vamos a insertar en nuestra página o blog para que se vea el tweet compartido. Lo único que debemos de hacer es copiar todo este código y dirigirnos a nuestra página web. En el caso de tener una página alojada en WordPress, creamos una nueva entrada y nos vamos al apartado de texto. Aquí vamos a copiar nuestro código, vamos a añadir un título sugerente y vamos a publicar. Al momento de publicar nuestro post vamos a comprobar que efectivamente el tweet que hemos copiado ya está insertado. De la misma manera para los usuarios de Blogger u otras plataformas basta con crear una entrada nueva, dirigirnos a la sección HTML, es importante eso porque estamos copiando el código del tweet y vamos a pegar el código y publicar nuestro contenido. Adicionalmente podemos insertar nuestro tweet en diferentes partes de nuestra página web. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com ¡Gracias!